Ay, 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 ojo tu nuevo Tu cabeza te en mi deseo y en mi pensamiento llego Impresnada tu mirada Pasas una sola noche y no te veo Olvidarte no lo creo No soy de amar por amar Es mi destino tenerte para mirarte Me descontrolo cuando te tengo delante Baila conmigo si me quieres Es mi destino tenerte para mirarte Me descontrolo cuando te tengo delante Baila conmigo si me quieres Tengo que decirte lo que siento cuando yo te veo Es que me mata este deseo, que dulce el deseo Quisiste cali cuando probé tu piel Que te empecé a querer, cada noche contigo me va a amanecer Tu cara, tu pelo, aroma de mujer, tu boca de caramelo, tu beso de miel Que como tú ninguna, ninguna, si tú me la pierdas bajo la luna Que como tú ninguna, ninguna, contigo de tu beso para mi locura A oscura, desnuda, mover de tu boca para mi locura Con solo un ratito te quisiera ver Tenerte desnuda y hasta el bote Es mi destino tenerte para mirarte Me descontrolo cuando te tengo delante Baila conmigo si me quieres Es mi destino tenerte para mirarte Y me descontrolo cuando te tengo delante Baila conmigo si me quieres Y me descontrolo cuando te tengo delante Dime lo que has hecho conmigo Que por la noche ya no duermo Pensando en niña tu cariño Tu llamas que quiero verte Pa' yo poder estar contigo Robarte un beso de tu boca Y que seamos más que amigos Es mi destino tenerte para mirarte Y me descontrolo cuando te tengo delante Baila conmigo si me quieres Es mi destino tenerte para mirarte Me descontrolo cuando te tengo delante Baila conmigo si me quieres Baila conmigo si me quieres Y me descontrolo cuando te tengo delante Y me descontrolo cuando te tengo delante Y aunque no te ayude Déjame tus besos para sentirte aquí cerca de mí No pasa en una primavera sin cambiar contigo Eres quien me despeda y aunque te molero Me gusta la destino En mi destino tenerte para mirarte Y me descontrolo cuando te tengo delante Y baila conmigo si me quieres En mi destino tenerte para mirarte Y me descontrolo cuando te tengo delante Y baila conmigo si me quieres Y baila conmigo si me quieres En mi destino tenerte para mirarte